Estoy mirando atrás y puedo ver a mi manguera y yo a esta flor voy a regar con mi manguera y siempre de ocho a diez voy a lavar mi camioneta me siento muy feliz con mi manguera pues hoy te vi y recordé que te acercaste a mi pica el agua tú querías tomar te lo ofrecí con mi pasión si tenés sed vení a beber de mi manguera